¿No eres un suicida? ¿Tres? He cambiado la opinión. No me voy a ir a casa. ¿Quién está? No, no. No tengo un hogar. No estoy preparado. La gente me mira como si supiesen. Como si supiesen algo de mí que yo no sé. ¿Podrían saber de qué tú no sabes? No lo sé. Me odian. Piensan que soy malo. ¿Qué es? ¿Qué es un sanso? ¿Qué es un sanso? ¿No tienes ni idea de lo que tú no sabes? Ni idea. Oigo ruidos. Por la noche. A veces soy lo que hablo. Gente hablando de mí. Riendose a veces. ¿No tienes ni idea de lo que tú no sabes? Ni idea. A veces soy comático. Como un rumrum. Y un zumbido. Y pitido. Un pitido raro y muy alto. ¿Es el camino de la basura? ¿No tienes amigos? ¿Tu comunidad? ¿Qué es usted? No tengo amigos. Intento conocer gente nueva, pero no es fácil. Intento mantener una conversación, pero no es fácil. A veces meto la pata. De hecho, siempre meto la pata. No tengo novia. ¿Quién querría estar conmigo? ¿Habrás unos nuevos con los años? Me he hecho amigo de luz. No te vamos a dejar solos. Te lo juro. Sí, pero... Quiero que están a doble. Claro. Mirad. No puedo... Es porción, a tres. Tan a doble, no me conmigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tan a doble. Y así... ¿Han dicho que me ayudaría? No sé, ya lo sé. Pero es que no. Es mi trabajo. ¿Entiendes? Sí. Pero yo había pensado que si me mudé a otro sitio. Bien. Bien. Hay un... Hay un procedimiento para eso. Sí, pero yo me he querido ir a África. ¿Ah, sí? ¿Quieres ir de África? ¿Quieres irme a África? Ah... ¿A tus raíces? Mis raíces. ¿Hacias de ahí a donde perteneces? No, tío. Te he dicho que ahí se está muy bien. Y ya sabes, estoy contado lo de mi padre. ¿Y di a mí? ¿Y di a mí Dadá? Es un nombre completo. ¿Y di a mí Dadá? Está bien. Háblame de tu madre. ¿Qué hacía el padre? Era camarera. ¿Venga? ¿En un bar? No, en una zapatería. Te jode. ¿A dónde estoy bien? ¿Dándome dos llegadas? ¿Cómo exactamente conoció tu madre al presidente? No lo entenderías. ¿Verdad? Eres estudiante. Cerró la universidad por razones políticas. ¿Está claro? ¿Todo era eso? No le gusta hablar del tema. Es personal. Se pone triste. ¿Pues? ¿Y qué estudió? ¿Filología? ¿A qué te refieres? 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 ¿Qué te refieres? ¿Te refieres? ¿A qué te refieres? No. ¿Lo he hecho? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres? ¿Y libros? ¿Libros para niños? ¿A qué? ¿Te refieres? No. ¿Tienes libros? ¿El doctor? ¿Sabes dónde vive? ¿En las afueras? No me voy a cuidar de ti si no quieres escapar de la niebla, es el hombre. Gruesa poco me cree, pero puedo probarlo. ¿Puedes probarlo? Si tío. ¿Cómo? El carnicero del monte 43 hijos de 4 mujeres 5 mujeres Hay una secreta No es la que tiene el bar Es otra Mujer de acuerdo al derecho Constitucionario vive en la miseria En la miseria Me lo dijo mi madre Mira, ahí está su foto Oye, ¿te lo puedo creer? No, no te lo puedes creer Me están acosando, tengo un poco de vida El tipo con miedo, ¿sabes quién soy? ¿Quiénes? Los hombres donde vivo, la gente, los ruidos Todo encaja Son personas normales Trabajadores, policías También hay otros Otro hombre Me tira plata Cuando estoy en el trabajo Un tipo enorme Con la cabeza enana y puntiabuda Y los brazos largos y flacos Que le llegan al cuero Y la piel muy blanca Hay toda una familia Una tribu No me gusta nada Son una raza aparte Son zombies Monstruos Ultras Pinchan el fútbol Los sábados los veo en el fútbol Vienen después del partido Y antes del partido Con plátanos Deja marcha de mierda en el buzón No mierda de perro Mierda de verdad Semean en el buzón Hacen hogueras en el portal Es una vergüenza Me llaman niños de la selva Si mi padre estuviera aquí Les mataría a mi hijo muertos Les acoconaría Es su aspecto lo que me asusta más ¿Por qué son zombies? ¿O cabezas patadas? ¿Te hace gracia? No, para nada Es una diferencia Entre ahí Estas un rato Son de alta Son peligrosos Tío, créete Te dan miedo Mañana podría estar muerto A veces me siento un poco sol José Es normal Déjame decirte una cosa A veces La gente me da miedo Sí ¿Y saben lo que hay que hacer? En los casos ¿En qué? Alguien te trata mal Y tú te ríes Reíse No te preocupes Te ríes Si ya no te importa Ah, reíse Ya lo pillo Reíse Reíse Ríete Y el mundo se regra contigo Y después te encierra ¿De qué coño estás hablando, tío? Ríe, chilla Ríe Espérate Simplemente No te lo tomes como algo personal ¡Exprésate! ¿Y tú quién eres? ¿El propio collado? Bueno En sentido estricto El doctor El collado ¿Sabes lo que creo? Lo que yo creo es que tú no estás ¿Eh? Tú lo que necesitas no es que Ya te ríe, caralos Si no te hayan Una nueva vivienda ¿Quién es? Pasó miedo Allá afuera ¿Y por qué tienes miedo? Pues estoy vivo de todo Viva el vino académico ¿Y por qué estás solo? Yo no estoy en el de miso ¿Verdad? ¿Cómo vamos En investigación Alcáncer En parte que sea Y en el de mí ¿No me vamos a ir? ¿Verdad? Que nunca Vengo a recetar Que nadie Quiere oír Si llega Nadie Quiere hablar Conmigo Y cuando lo hacen A mí no la leo ¿De qué están hablando? No Está bien Allá brinva En el firmamento Académico Algún pensador muy ilustre, romper, 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 de pantalón, ¿vale? Alguien, que sencillamente no sabe, ¿no veis? ¿Dónde? ¿Dónde se te asustaron? ¿Dónde? ¿Dónde se te asustaron? ¿Dónde? Creo que Luis tenía razón, yo estoy preparado, no voy a ir. ¿Te he dicho eso de...? ¿Exactamente? Me preguntó si estaba seguro. Ya, pero te dijiste que no. Pero estaba mintiendo. ¿Por qué? ¿Porque quería salir de aquí? la verdad saldrá la luz quería salir de aquí es verdad pero ahora no si, yo creo que si voy a seguir sugiriendo de que se que quiere le guste o no le guste a tu lado consciente mira hasta que tu lado consciente se ponga al mismo nivel pero que tu lado inconsciente quiere y sabe lo que en tu caso es algo con ellas quiero salir de aquí y quiero con ellas nunca saldrás de aquí nunca te encontrarás mejor nunca nunca, no, nunca estarás en un hospital en este o en cualquier otro estarás toda tu vida entrando y saliendo en un hospital el resto de tu vida ahora si me confía en ti pues claro no vas a tener miedo es normal si no estuvieses nervioso yo solo serías humano yo no he dicho que estuviese nervioso yo creo que sí que lo estás y digo que voy a hacer sabes lo que creo creo que es que tu piensas que tienes miedo y eso es todo lo que es un pensamiento y creo que no es tu pensamiento ¿a que te refieres? creo que son los pensamientos de otro los que te dan miedo ¿crees que soy pensado los pensamientos de otros? ¿de quien? estoy diciendo tal vez doctor Flage porque estoy mentir sus miedos que fueras a casa y ahora son sus miedos estoy diciendo que tal vez que el doctor Flage te metió sus pensamientos en tu cabeza inconscientemente metió sus pensamientos en mi cabeza bueno